Bueno, esta es la estación, ahí es donde salimos esquiando, bajamos esquiando, y bueno, hay partes que ahora de momento hay niebla, pero esto es la estación de Aboríaz, y las pistas que veríamos desde el apartamento, pues tenemos aquí la montaña de enfrente, aunque no se ven las pistas negras que estuvimos bajando el otro día, y bueno, este es otro valle, ya para también cruzar a Suiza, y bueno, básicamente esto es la estación de Aboríaz. ¡Gracias!